Música Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal del Menda 12 Hoy vamos a jugar como el espectro Así que nada, vamos a ver si me va tan bien Como últimamente está yendo con los asesinos Están arreglando Un poco tijo esta puta Música No me ha dado Música 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 Ahora tengo que aprender a quitarlas. ¡Moder! 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 Va, lento Va, lento Te veo Si, sotano Pero tengo una ala Si, sotano Si, sotano Si, sotano No se, sotano No se, sotano No se, sotano No se, sotano Tengo una ala ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta, lo he perdido! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! Me pasa por no ver los rotantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no, voy a dejar el torcer. ¿Qué? ¿Dónde vendré yo? No alcanzo es nhà. ¡H喜歡! va va ahhh ta mas ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se van a volver a escapar todos. Me voy a cagar en Dios. No, otra vez no. 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 Buen Dios. No, otra vez no. Si te crees que voy a ir a por ti lo llevas claro. No, otra vez no. No, otra vez no. No sé dónde tengo un enganche. No, otra vez no. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo veo lento No, 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 ¿quieres irte ya? Venga, va Qué ganas tiene de alargarlo, eh Bueno, recordad que si os gusta el juego Tenéis camisetas en la descripción del vídeo Que son de muy buena calidad Y os les recomiendo, la verdad ¿A qué quieres? Que te persiga Tócate a los ojos No, 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 come on No, no, come on No, no, no ¡Brr! 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 ¡Que te folle! ¡Asqueroso mierda! Bueno, con esto me despido, un saludo y hasta pronto.